Este, y poniendo lo nuestro, ¿no? Está cumpliendo 20 años de canto profesional, de cosas grabadas y dejadas Y de chupas, ¿cuánto? Y este, bueno, eso mucho más, te imaginas ¿Cuánto? 28 28 Claro, por lo menos Este, yo te quería pedir, amigo, palavecino, que tu canto esta noche se lo dediques a él A ellos, a los muchachos de este conjunto Yo le voy a dedicar entonces una zamba que... Que nace allá cuando estábamos con el amigo Pitín Salazar en Buenos Aires En una noche, en Verazategui, le pongo la música junto con el arreglo de los changos La letra es de un amigo, seguramente nos está viendo en Orán La letra es de Can Yuiza, de la ciudad de Orán Habla del río Bermejo, del pescador, le he dedicado a los pescadores Pero le vamos a dedicar entonces a los tomadores Ya lo conocen bien, ¿no? No, con mucho cariño Claro, y además aprovechamos también para saludar con esta negrita más a nuestra telefonista Que es de aquella zona, de la zona de Orán, y que está esperando escucharte con todo su corazón y sus ganas Adelante Gracias El diablo carnavalero El diablo carnavalero viaja conmigo en recuerdo El diablo carnavalero viaja conmigo en recuerdo La luna tiene un mensaje Voy enhebrando mis versos Que se hace miedo a encantar Cuando voy rumbo al Bermejo Que se hace miedo a encantar Que se hace miedo a encantar Cuando voy rumbo al Bermejo La albaca perdió su aroma El carnaval está lejos La zamba y la chacarera Irán conmigo el anzuelo La zamba y la chacarera Irán conmigo el anzuelo Que más que tienen tus noches Que dulce que es tu sosiego El vino fresco aparece Cuanto más puro, más bueno El vino fresco aparece Cuanto más puro, más bueno Allá quedó el carnaval Chinita, linda en el ruedo Me queda el monte y el cielo Cantando con los copleros Me queda el monte y el cielo Cantando con los copleros El albaca perdió su aroma El carnaval está lejos La zamba y la chacarera Irán conmigo el anzuelo La zamba y la chacarera Irán conmigo el anzuelo